Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están señoras y señores? Bienvenidas y bienvenidos. Este día domingo, carreras en la pista del Valparaíso Sporting. A partir de las cuatro y media de la tarde, una entretenida jornada que está pensada en la familia, tal como sucedió la semana pasada, el domingo pasado con arte de entretención para los más pequeños, con golosinas para los adultos, también con una linda programación de carreras. Vamos al detalle de la jornada que se vivirá este domingo en el Valparaíso Sporting. Diez competencias se corren a partir de las 16 horas y 30 minutos en esta jornada, la número 68. La última está fijada a las 20 horas y 45 minutos. El director de turno será el señor Carlos Droppelman. La prueba central es el quinto compromiso de la jornada de Premier Sporting Rugby Club. A las seis de la tarde con 22 minutos. Atención que hay 22 millones de pesos a repartir. Bueno, y está en pantalla la información relacionada con la disputa de el Alfredo L.S. Jackson en 1900 metros, que ha sido trasladado para el día miércoles 9 de diciembre, 9 de diciembre. Todo esto ante ya la comunicación definitiva de que el día 1 de enero se correrá la Copa Jackson y toda aquella maravillosa jornada que incluye también la disputa de aquel clásico y también la coronación de Miss Derby 2016. Así que ya lo sabe, para el día 9. Y quiero antes de ya de comenzar con toda la información que tenemos para esta jornada, felicitar a las figuras de la última jornada de carreras del pasado día miércoles. A Jiménez Urenda, que quedó con cuatro victorias, entre ellas la prueba clásica, y también a Marcos Quilodran, que alcanzó tres victorias. Así que para ellos vaya nuestro más cordial saludo. Nos preparamos entonces, señoras y señores, para la información, conocer la información relacionada con los apronte, las mejores marcas, el trabajo de nuestro cronometrador Carlos Galleguillos por la mañana. Esto es lo que arroja en cuanto a las mejores marcas para la jornada de este Día Domingo. Y largamos, señores, con la selección de aprontes, los mejores para este domingo 15 de noviembre. En la prueba de apertura destacó Indian Summer el 12 de noviembre con Julio Sarmiento, pasó 200 en 12 segundos y una centésima. La Kakuna el 12 de noviembre también pasó 400 en 23 y 30 del partidor con Jaime Keiden. Para la segunda competencia, It's So Happy, el 11 de noviembre, aprontó 700 en 42 y 74 con 11, 42 de finales y Claudio Poblite. Viento oscuro el día 12 de noviembre, pasó 400 en 24 con 10 del partidor con Aprendiz. Nos vamos a la cuarta, Kataribu. El día 6 de noviembre aprontó 800 en 50 con 11 y 11, 70 de finales con la conducción de Francisco Bernal. Ron Wesley, por su parte, el día 11 de noviembre, aprontó 600 en 35 y 78 con 11, 26 de finales bajo la conducción de Diego Carvacho. Revisamos la quinta. El quinto compromiso, la prueba clásica, el premio esporte en Rugby Club. Atlantic Green, el día 7 de noviembre, aprontó 400 en 21 y 90 con Alexis Morales. Don Pascual, el 10 de noviembre, 700 en 42 y 16 con 12, 56 de finales. Y Alexis Morales, Fuego Místico, el día 11 de noviembre, pasó 500 en 28 y 42 con Guillermo Antonio Pérez. Talca, París, el día 11 de noviembre, aprontó 500 en 28 segundos y una centésima con Guillermo Pérez. Vamos a la octava, Gracias. El día 11 de noviembre pasó 600 en 35 y 67 con 12, 12 de finales con Alexis Morales. Revisamos, señores, el noveno compromiso y holista con Jonathan González. Pasó 500 metros en 31 segundos y tres centésimas. Vamos al décimo compromiso, Lugar Bonito. El día 11 de noviembre pasó 600 en 35 con 18 y 11, 42 de finales con Diego Carvacho. Y Red Clay, el día 11 de noviembre, aprontó 600 metros en 35 y 41 con 11, 26 de finales, bajo la conducción de Alexis Morales. Muy bien, señores, ojalá que sirvan estas marcas, cómo podemos ayudarles mucho más, porque esa es la finalidad, para que usted pueda realizar tranquilos sus apuestas con mucho material, es que está a la previa, que usted puede ver a través de www.esporten.cl y a través de Teletrack Televisión. También queremos recordarles que puede realizar apuestas a través de Internet, claro, ingresando desde su computador, su teléfono, su tablet a www.teletrack.cl. Y llegan los pronósticos, 10 compromisos que parten a las 4 y media, la última está fijada a las 20 horas y 45 minutos. Señores, comenzamos a revisar los pronósticos de Tierra Derecha, Deporte Rey y de Reyes y del Diario La Hípica. Y la primera competencia, Tierra Derecha, se queda con Quick One U, es el número 3 y el número 6, Indian Summer, el 3 y el 6 para Tierra Derecha. Para Deporte Rey y de Reyes, el 2 y el 3, el 2 y el 3. Y para el Diario La Hípica, el 1 y el 11, el 1 y el 11. La segunda competencia, atención, coincide aquí Tierra Derecha y Deporte Rey con el número 7, con Dixas de Noa y el número 1, Chico Puc. En tanto, la Hípica, para la segunda competencia, el 1 Chico Puc y el número 10, Viento Oscuro. Vamos a la tercera competencia. Coinciden todos, Tierra Derecha, Deporte Rey y el Diario La Hípica, en el número 4, Fraile Pintado, pronóstico principal y el 2, Don Ville, 4 y 2 para todos. Vamos a la cuarta. El número 5 es el pronóstico de la revista Tierra Derecha, Ajizao. Y el ejemplar número 3, Vareza 5 y 3. Respecto de Deporte Rey y de Reyes, el 3 y el 4, el 3 y el 4. Y el número 5, Ajizao y el 1, Conde Lucanor, para el Diario La Hípica. 5-1, vamos a la quinta. El 5, Fuego Místico, pronóstico principal de Tierra Derecha en la prueba clásica. Agrega carritos galleguillos al número 6, Kuki, 5 y 6. El portal Deporte Rey y de Reyes entrega a Kuki y a Fuego Místico. Y la misma fórmula tiene el Diario La Hípica, 6 y 5. Nos vamos al sexto compromiso de la jornada. El 6, Mirabras, es el pronóstico principal de la revista Tierra Derecha, junto a Ketukahue el 2. 6-2, para Deporte Rey, el 6, que es Mirabras y el número 8, Sit-In. Y para el Diario La Hípica, el 2, Ketukahue y el número 8, Sit-In. Nos vamos a la séptima, 1100 metros. El número 4 y el 8 son los pronósticos de la revista Tierra Derecha. Para Deporte Rey, es el 8, Guamini y el número 7, Dolce Nero. Y para el Diario La Hípica, es el 3, Orejóncio Poncio. Y el número 1, Lady Gaga, 3 y 1 para la séptima. La octava competencia, anote al 10, Tabi, Tabi. Y al número 6, Picola Diva, 10 y 6. En lo que va a ser la octava competencia, Tierra Derecha. 10 y 3 para el Deporte de Reyes. Y el Diario La Hípica, 9-8, 9 y 8. En la novena competencia, que eran las dos últimas, el 1, Piperona. Es el pronóstico principal de la revista Tierra Derecha. Y el 11, Quebrada Seca. Para Deporte Rey y de Reyes, Piperona. Y el número 5, Isaías, 1 y 5. Y para el Diario La Hípica, pronósticos son el 4 y el 11, Polestar y Quebrada Seca. Y para la última competencia, atención, es la décima, el 10, Red Play. Pronóstico principal de revista Tierra Derecha con el 4, Dance Game. Al revés nos da Juan Antonio, ¿ah? Da para primero Dance Game el 4 y el 10, Red Play para segundo. Y el Diario La Hípica, da para primero el número 10, Red Play y el 2, Dragonita. 10 y 2 son pronósticos, señores, para este día domingo. Muy bien, señores, siempre es importante saber quiénes son los más ganadores. Hay que pegarse a la miel, pues, ¿ah? Bueno, vamos a revisar de inmediato las estadísticas para esta temporada 2015. En preparadores, Claudio Catalán es el líder. Suma 60 ganancias. Inés Mafud y Carlos Vázquez empatados en la segunda ubicación con 51 y empatados. En el cuarto lugar aparece Luis Salinas y Enrique Lagunas. Vamos con los jinetes. Héctor Ixalbert Ríos es el líder en Viña del Mar, señores. Con 94 ganancias, 83 suma Jaime Medina. Alejandro Maureira, 59. Y Manuel Martínez, 57 ganancias. En Estud, en la temporada 2015, el Aida Anabira suma 50 ganancias. En Doña Sofía, 41. En Neontina, 32. Y en Estud, Francisca, 29 triunfos. Y llega el momento, señoras y señores, ya de despedirnos. Queremos reiterarles, fiesta hípica este domingo en el Valparaíso Sporting. Todo comenzará a las 4 y media de la tarde. Recuerde que hay juegos para los más pequeños, hay golosinas. Usted puede jugar a través de internet en www.teletrack.cl, desde su teléfono, su computador o su tablet. Nos vamos y ojalá que hayamos podido ayudarle y entregarle información que sea beneficiosa para la jornada que comienza a las 4 y media este día domingo. Muchas gracias por todo y que le vaya bien.